El objetivo que tenemos, evidentemente, y la mano tendida, evidentemente, del Partido Popular para seguir en la vía de diálogo para renovar los órganos, en este caso el Consejo General, casi tres años ya de anomalía institucional, y cumplir con el mandato de nuestra Constitución, el artículo 122, la ley que hoy está en vigor, que es la que se tiene que implementar para renovar los órganos. A partir de ahí, toda la voluntad para atender cuantas propuestas se eleven, se planteen para analizar un nuevo marco de renovación, respetando siempre la voluntad de la ciudadanía reflejada en la representación en la Cámara.